Llegó el momento que todos estaban esperando porque hemos promocionado todo el programa, la gran entrevista que nos entregó, que nos regaló Dana García, esa gran actriz colombiana que hizo una carrera guay, una carrera muy importante en el exterior, también la primera importante en el exterior y después de ellas que vinieron las demás. Fue una de las primeras que se fue a pasar. ¡Claro! La primera, totalmente. No y a la que se consiguió papeles importantes. ¡Claro! ¿Tanto que se quedó allá? Protagonista total, pues señores. Protagonizando en México. Aquí está ella en sus propias palabras, más sincera y más íntima que nunca. Dana García, bienvenida a la red. Es para una persona que no conoce algo diferente, no puede añorar algo diferente. Lo que yo conocía era eso, ¿no? Era salir a las 12 del colegio para grabar. Toda mi vida grabé, toda mi infancia, mi adolescencia. No conocía algo diferente hasta que empieza mi preadolescencia. Me tenía que ir a grabar a Barichara, me tenía que ir a grabar a diferentes lugares de Colombia siendo una niña. Y yo hacía los exámenes por fax. Yo hacía los exámenes por fax. Entonces, como que fue una vida, yo creo que si lo vemos de afuera, claro, es una vida como surrealista y como que no está muy normal. La música fue un gusto que le dimos a mi papá porque yo no quería nada que tuviera que ver con música. Mi hermana era la cantante. Pero mi papá, no, es que las dos tienen que estar juntas, mis dos hijas. Y ahí terminé yo. Pues es que yo, la verdad, no era mi interés cantar. Entonces, cuando se desintegra Café Moreno, fue un alivio. Además, yo me fui a vivir a México justo en ese periodo de tiempo y pues ya yo no existía para el grupo. Y yo me enfoqué muchísimo en la actuación pues porque era lo que, además para lo que me contrataron en México. Cuando fui a grabar en México, al norte del corazón, tuve una, tenía una pareja, una escena de beso. Además, en donde era un actor, es un actor argentino, todavía actúa. Y él tenía que girarse y darme un beso sobre un caballo. Pero entonces, cuando él se gira a besarme, él jala el caballo y el caballo se para en dos patas. Y era en la mitad de una plaza de un pueblo en México, piedra esa maciza. Y entonces caigo yo, cae el tipo encima mío y el caballo para atrás. O sea, era mejor dicho, esto fue el sándwich. Yo viví de milagro eso. Yo estuve hospitalizada 15 días en México, muy mal. Y desde ahí, fue un trauma. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, yo sí. Pero así es la vida, cuando tú no quieres algo, ahí te va a 300%. Todas las novelas mías son de caballo. O carroza, o jinete, o todas, me toca caballo. Estás tan bella como siempre, Ana, estás tan hermosa. Bueno, estamos en toda la vida, ha sido espectacular. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué es? Lo bueno de ella es que ha tenido su camino claro. Sí. Ella no ha titubeado. No, no, no. De acuerdo. Y éramos iguales. Ellas estaban trabajando, Marilete. Total, óyeme, pero tenemos una segunda parte ya de hablándonos de su vida, de su hijo, de su vida personal, de su pareja y etc. Vamos a ver qué más nos cuenta Dana. La actriz y su familia viven entre Europa y Norteamérica. Siempre fui inómoda y un poco sigo siéndolo, aunque es claro, ya tengo mi familia y ese es un arraigo, es un polvo a tierra para mí muy fuerte, sobre todo mi hijo, porque mi pareja es muy flexible y me ha acompañado a todos lados. Nunca me ha limitado, nunca me ha dicho eso, no, no, él ha sido conmigo en eso, yo no tengo más que palabras de hermosas, porque él ha sido conmigo un 300% de apoyo, por un tema que tiene que ver también con el trabajo de él, que ya es mucho más central y también mi trabajo que Miami era como un lugar muy, como muy lógico en cuanto al tránsito, porque ir hasta Europa y regresar a Suramérica, pues es un tránsito grande. Entonces viví en México mucho tiempo. Ya que ante nosotros un proyecto de vida mío era tener otro hijo, yo vamos a tener otro hijo y me da dengue, estaba grabando un proyecto y entonces estábamos terminando el proyecto y entonces no podía quedar embarazada porque estaba grabando, ¿no? Y en un contrato, pero yo era exclusiva. Entonces terminó el proyecto y digo, bueno, nos vamos a embarazar entonces ahora justo y llega la pandemia y llega el dengue. Y entonces fue caótico en mi proyecto familiar porque ya no podía embarazarme porque mi cuerpo no, a raíz de las secuelas que tuve por el tema del COVID, era muy difícil para mí, ser mamá, me decía el doctor, tú no puedes. Y eso fue muy doloroso de aceptar porque mi sueño era tener una niña. Entonces yo le lloraba a mi marido, fue un tema familiar súper duro para mí, muy difícil para mí, pero luego, o sea, como que lo transformé en que tengo tanto amor para Dante que le digo a mi marido, pobre hija, mi hijo me va a alucinar, yo solo quiero abrazarlo, besarlo, darle amor, estar con él, ta, ta, ta. Por eso ahora quiero enfocarme mucho en todo ese amor que tengo para dárselo a muchos niños que necesitan, apoyar muchas fundaciones, estar más presente para otros niños porque ni yo mamá está al 300%. Gracias. 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 Gracias.